¿Sabe cuál es la mejor forma de quitar las arrugas? Con la mejor plancha. Entérese este mes de octubre en la revista del consumidor de la calidad de más de 70 modelos que analizó nuestro laboratorio. Además conozca de qué enfermedades nos protegen las vacunas para adultos. También descubra cómo trabajan las misteriosas pirámides y evite que lo engañen. Para consumir mejor, Profeco le informa en la revista del consumidor.